Ir adelante, adelante Marcha Verde, la lucha es contra la corrupción, contra la impunidad. Los productos de siempre desaparecen. ¡Este pueblo está armado! 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 A los amigos que nos visitan de los diferentes municipios, distritos municipales, provincias del Cibao. Estamos casi arribando a la trayectoria marcada en más de cinco meses de programación del movimiento Comisión Ampliada de la Marcha Verde en Santiago. Amplio, esfuerzo, sacrificio, amor por la patria, que se nos une. Hora, hora de desvelos, inversión del recurso tiempo para que el pueblo haya dicho presente y siga, y siga apoyando este digno movimiento Marcha Verde. La más diáfana expresión de defensa del pueblo dominicano es aquí Marcha Verde y su gente, los grupos sociales que respaldan el llamado que hacemos. Tero impunidad, cárcel para los corruptos, preservación del medio ambiente, fin de la impunidad, fin de la impunidad, cárcel para los corruptos. Como me dijo Miguel Alá, miles y miles de santiagoros decimaños están aquí presentes, marchando pacíficamente, pero con un corazón enamorado de la justicia, con una disposición incondicional de seguir diciendo que haremos nuevas autoridades. Ni Danilo, ni Leonel, no va el PNN. Ni Danilo, ni Leonel. Ni Danilo, ni Leonel. Ni Danilo, ni Leonel. Ni Danilo, ni Leonel. Marcha Verde está en la calle y no es para nadie. Marcha Verde está en la calle. Marcha Verde está en la calle. Marcha Verde está en la calle. Razones suficientes para estar en la calle. Si quieren saber si han estado mentira, vayan a hospital ahora mismo. Y porque nada que conocer con un instituto, baja de cocina, mientras un ladrón le está dando la buena vida en este país. Los ladrones de poder deben responder tal yotentorantes. No importa la forma. Pero nada que los grandes responden a la calle. Los ladrones son indiferentes a la especie humana. Y no es capaz de robar de la medicina del ladrón. Para beberse un ladrón en este modo de la vida merece ser justiciado. Porque es un ladrón, es un ladrón entre ellos. Y los ladrones no pueden arreglarse por los intereses y no con galletas. Para. ¡Con galletas! ¡Toma, toma, toma! ¡A la calle está! 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 El país ha sido dirigido por mucho tiempo por un grupo de ladrones e hipócrita que se hacen pasar de que son honestos. Y lo que son, son descarados. ¡Descarados! Porque son ladrones que han sido capaces de robarle la medicina a un infierno. Ladrones que han sido, han impedido que tanto hombres y mujeres jóvenes se eduquen porque los recursos son más fáciles de invertir en un viaje a un país al que a ellos les parezca darse la buena vida. que llevarlo a una escuela. Hay que estar claro. ¡Pueblo! ¡Pueblo! ¡Abre los ojos! ¡Jóvenes! ¡Abran los ojos! ¡Los hipócritas son sus enemigos! ¡No lo apoyen! ¡No lo apoyen! ¡El país necesita algo diferente que lo dirija! ¡No ladrones! ¡No ladrones! ¡Basta ya de ladrones! ¡Basta ya de ladrones! ¡Y como basta ya de ladrones! ¡La unidad del pueblo dominicano es una necesidad es una necesidad perentoria para decir no a los atropellos e injusticia que se cometen contra un pueblo indefenso! ¡Esta lucha no termina! ¡Y es por Punta Catalina! ¡Esta lucha no termina! ¡Es por Punta Catalina! ¡Esta lucha no termina! ¡Es por Punta Catalina! ¡Esta lucha no termina! ¡Esta lucha no termina! ¡Es por Punta Catalina! marcha verde y no es para nadie marcha verde lo que hay en la calle el marcha verde y aquí está demostrado Marcha Verde simboliza el colectivo de este pueblo la representación de este pueblo donde hay gente de todos los partidos de todas las religiones porque hay algo que es común los sufrimientos que se ha sometido la sociedad dominicana a todos nos preocupan a todos nos maltratan y Marcha Verde permite aglutinar a todos los sectores a todos los sectores para decirles no a quienes se creen dueños de este país Marcha Verde hay que seguir trabajando con ella no se puede desperdiciar un minuto que quede libre para luchar frente a la situación y si no luchamos nuestros hijos no nos van a agradecer ser indiferentes frente a ellos nuestros hijos preguntarán ¿por qué no luchaste papá? ¿por qué no luchaste papá? y nuestros nietos dirán ¿y dónde estaba la gente? ¿dónde estaba la gente que tenía que hacer algo por nosotros? no nos vamos a hacer indiferentes no nos vamos a permitir no debemos permitir que quienes destruyeron a nuestros abuelos que quienes destruyeron a nuestros hijos que quienes destruyeron a papá sigan haciendo de la de ellos los ladrones deben ir a la cárcel y sus bienes robados deben ser devueltos a la sociedad dominicana para que en los hospitales no se muera una gente por falta de medicina aquí hay gente que le han robado millones y millones a este país en cambio hoy se mueren los infelices en los hospitales este país este país no puede seguir siendo indiferente aquí hay cinco gentes que se creen que son dueños del país en cambio ¿cuántos somos? y cinco no están impidiendo vivir junto a nuestros hijos ¡Quintiquinos marchantes! ¡Pueblo! Pablo Bureña Hermana Batista quiero que también sigan sus voces su experiencia que son gente de pueblo ligado y comprometido con causas y valores nobles, a favor, sí, adelante Pablo y Hernán. Bueno, estamos aquí preocupados, interesados por nuestro país, porque un grupo de malandrines se han adueñado de todas las instituciones del Estado, hoy los hospitales están vacíos, no hay equipos, no hay medicamentos, no hay personal, se está muriendo nuestra gente, porque tenemos negligencia total en todo el aparato de salud. Vamos a despertar, pueblo dominicano, vamos a atraer a nuestros hijos y vamos a orientarlos y decirles que no podemos seguir en esta situación, porque es agobiante, es dolorosa, es acerante, es sufriente. Vamos a unirnos todos a favor del pueblo, a favor de los que sufren, a favor de los que lloran, a favor de los que están hoy en día en convalescencia, porque no hay para ellos medicamentos. Hay que saber esto, en el hospital infantil Arturo Grullón no hay antitetánica, no hay gasa, no hay hilo, no hay alcohol, no hay nada para atender a los niños pobres de nuestros campos, de nuestros barrios. Por eso tenemos que decir basta ya a este grupo de corruptos que hoy se han adueñado del país, y el país nos pertenece a todos y a todas. Saludamos la presencia del Padre Rogelio, el Padre Rogelio se encuentra con nosotros, el Padre Mancho de San Francisco, he dicho, marcha a ver en la competición de la sociedad, ¡Ahora, cárcel! ¡Ahora, cárcel! ¡Ahora, cárcel! ¡Ahora, cárcel! a la maldad nos encontramos en este momento en el punto de encuentro en donde esperamos